Sí, efectivamente, el día 20 de diciembre se llevará a cabo la octava versión de los premios al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero. Este evento ha sido catalogado en las anteriores versiones como el mejor que se realiza a los empresarios en nuestra jurisdicción y al Departamento del Cesar, pero ya también tiene renombre en el Caribe colombiano. Este año es novedoso el evento, vamos a hacer reconocimiento a las personalidades y a los jóvenes profesionales sobresalientes en el territorio del Departamento del Cesar y a nivel nacional. E igualmente se le reconocerá la capacidad de trabajo, entrega y lucha de nuestros microempresarios y empresarios que durante el 2018, a pesar de las dificultades, pusieron en puertos seguros sus empresas, ayudaron al crecimiento económico, pagaron impuestos, generaron empleo y que son empresas que siempre han trabajado en el marco de la legalidad. Hay muchos nominados y en el momento indicado el comité que hace la evaluación escogerá a los que van a quedar galardonados en la vigencia 2018. Cada categoría tiene tres, cuatro aspirantes y, por supuesto, lo más granado, lo más reconocido en la clase empresarial de esta región del país. La primera oportunidad o la primera gala, pues había la expectativa, nadie conocía la suntuosidad en cierta forma del evento, la importancia que este tenía, pero ya desde la segunda gala encontramos que muchos empresarios están interesados, se inscriben, otras personalidades los inscriben y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio es muy juiciosa en escoger los mejores.